Por la evolución de la plaga en las últimas semanas, la batalla contra el caracol gigante africano precisa pasar de la etapa de control a la de eliminación. En el caso de los métodos de eliminación, sí demanda la coleta por parte de las personas y esto lo definimos no porque nosotros queremos que la gente trabaje, sino porque es el método más utilizado en el mundo entero por cuanto es una especie muy difícil de controlar. Todas las organizaciones de masas, juveniles y la asociación de combatientes se han convocado para enfrentar este reto. A los métodos tradicionales como incineración o soluciones de sal y cal se incorporarán en breve otros estudiados en centros de investigación científica. Ahora estamos inmersos en otra investigación, es una sustancia, un elemento que es un subproducto del uso de la producción del acetileno. Este producto es mucho más barato, por tanto consideramos que va a ser mucho mejor para la población. Con nuevos productos que desarrolle el país o con los métodos tradicionales empleados hasta ahora, lo cierto es que se necesita poner freno a la plaga de caracol gigante africano por el peligro que representa para la salud. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.